Cumplir 40 a los 60 es el último libro de Raimond Sansó, buen amigo de este programa, el que siempre aprovechamos cuando publica un libro, siempre es una estupenda oportunidad para charlar con él y para que nos dé consejos para ser felices o para ser más libres o para ser más auténticos, bueno, para tener una vida con sentido y en plenitud. Raimond, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por este libro, editado por Ediciones Obelisco, que ya se pueden contar en todas las librerías, supongo que ya dentro de nada la segunda edición, porque como es norma habitual en ti, me sacas un libro en dos semanas. Ya está, ya está la segunda. Ah, ya está la segunda. Y ahora vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera. Perfecto. Cumplir 40 a los 60, fijaos, si no es indiscreción, ¿qué edad tiene Raimond? Bueno, voy a cumplir 60 en septiembre. ¿Septiembre cumple 60? Sí. Pero la apariencia es de 40. Bueno, tienes más pelo que yo tienes. Bueno, sí, es un tema de paz interior. Yo creo que la paz interior ayuda en esto. Pero muchas más cosas. Si quieres, hablamos de ellas. Vamos a hablar de ellas porque tú tenías o padecías dolores de cabeza, migrañas, dolores muy fuertes. Y entonces, ¿qué decidiste hacer? Porque veías que con las pastillas había muchos remedios, pero no te acababan de solucionar este problema. Sí, sí, sí. Fíjate, yo desde los 7 años que tengo migraña, prácticamente cada semana, y he tenido 50 años de migraña. Yo he tenido un problemón. O sea, eso es un problemón. Porque 50 años de migraña son muchos dolores, es incapacitación, es tener que retirarme de mi vida profesional y social en muchísimas ocasiones, y es sufrimiento. Y nunca encontré la solución. Es decir, se hace lo que hace todo el mundo, que es tomarte analgésicos. Los analgésicos dejaron de funcionar pronto porque tú te habituas a ellos. Y entonces ya el analgésico ya no te hace nada. Los he tomado todos. Después de uno tomaba otro y después otro, otro. Y al final, ya en mi desesperación, pues fui a todo tipo de terapias, terapeutas, médicos. Mis papás me llevaron, claro, a los 7 años, pues me llevaron a todos los médicos. Mi actividad extraescolar era ir al médico, imagínate. Yo cada tarde iba a un médico diferente, ¿no? Y ninguno me ayudó. Y fíjate tú que hace 3 años, cuando yo tenía 57, un día leyendo una revista, había un doctor americano que había escrito un libro que era Cervo de Pan que relacionaba la alimentación con la migraña. Y pensé, nadie me ha dicho esto. ¿Y si fuera la alimentación? ¿Y si aquí estuviera la clave? Y bueno, fui profundizando, leí como unos 70 libros, más de 70. Estudios, informes, webs, podcast, de todo. Y al final di con la solución. Hoy estoy libre de dolor de cabeza. ¿Y cuál es la solución? ¿O cuál fue la solución entonces? Es la alimentación. La alimentación. Básicamente. En un 80% es la alimentación. Porque este libro, Cerebro de Pan, que dice que comemos demasiado trigo, por ejemplo, demasiado pan. ¿Cuál es el problema? Sí. En personas muy, muy sensibles, que es mi caso, yo no digo que sea el caso de todo, porque la migraña tiene muchos orígenes. En muchos casos sí es la sensibilidad a una proteína llamada gluten, que está en muchos cereales, incluido el trigo, que es el más popular. Entonces, no solamente eso, el hecho, yo no soy celíaco, pero reducí o anulé la ingesta de cereales. Y también, en mi caso, me ayudó mucho. Y digo mi caso, porque este libro, hablo de mi caso. Yo no soy médico, no soy nutriólogo, no soy dietista, ni me voy a dedicar a esto. ¿Hablas de lo que a ti te funciona? Hablo de lo que me funciona. ¿Cómo haces en todos tus libros? Exacto. Entonces, yo les diría a las personas que si tienen un problema, sea migraña o sea el que sea, que prueben con un cambio en la alimentación. Porque la alimentación al final puede ser un gran veneno o una gran medicina. Entonces, yo diría que prueben. Yo no sé qué tienen que tomar o qué no tienen que tomar. Pero yo les diría que prueben, que investiguen, que hagan lo que yo hice, leerme más de 70 libros hasta dar con la solución. E ir probando. Hay que escuchar el cuerpo y ver. El cuerpo responde. Entonces, tú te vas dando cuenta de muchas cosas. Y en mi caso, respondiendo a tu pregunta, básicamente, al eliminar el cereal y al eliminar el carbohidrato en general, noté una mejoría espectacular. Pero todo tipo de cereales. Todo tipo de cereales, incluido el arroz, que no tiene gluten, pero también es un carbohidrato. El arroz integral también. Sí, sí, todos. La palabra integral parece que le dé una calidad o cualidad a la comida y no tiene por qué ser así. No es así. No, puede incluso ser peor que el refinado. Puede ser incluso peor. Eso es un mito, ¿eh? Sí, eso es un mito. Yo hasta ahora lo creía, que todo el arroz integral, pan integral, eso va mucho mejor que el blanco. Tiene más nutrientes. Obviamente que lo completo tiene más nutrientes. Tiene más información nutricional. Tiene más de todo. Pero cuidado, que también tiene entonces más gluten y también puede tener más lectinas y otra serie de sustancias. Con lo cual... El problema es el gluten, por lo que estoy viendo. En mi caso sí lo fue. ¿En tu caso? En mi caso sí. Y se ha comprobado una relación, no por mí, por los médicos, entre la proteína del gluten y las enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, por ejemplo. Y otras más. Y otras más. Sí, y muchísimas más. Con lo cual, la migraña no está tan lejos de eso. ¿Te das cuenta de la cosa? Yo le diría a la gente que escuche a su cuerpo que no dé por ciertas todas las cosas que le han contado sobre la alimentación. Hay muchas cosas que yo creo que ningún ser humano debería comer. Ninguno. Por ejemplo. Esté sano o esté enfermo. Bueno, por ejemplo, los azúcares. ¿Nada de azúcar? No, los azúcares son veneno. Ni la panela que está sin recinar. Nada, nada. Al final, el cuerpo detecta el sabor dulce. Le da igual si eso proviene de un edulcorante, del azúcar. Le da igual. Incluso de una stevia. Le da igual. El cuerpo reacciona al sabor dulce y empieza a generar enfermedades como la diabetes, etc. Entonces, hay cosas que yo creo que no deberían tomarse nunca. ¿Por qué? Porque el ser humano no las ha tomado en su evolución, más o menos unos 3 millones de años. No las ha tomado nunca. Y solamente en los últimos 5.000 o 10.000 años ha empezado a comerlas. Y el cuerpo no está habituado a eso. Pero en cambio ahora vivimos más. La esperanza de vida es más larga. Somos más longevos. Bueno, la esperanza de vida, pero y la calidad de vida. Claro. Claro. Entonces, lo que sí sabemos es que nuestros ancestros quizá vivían menos porque no tenían, obviamente, la tecnología médica que tenemos ahora, que es muy buena y nos ayuda en muchas cosas. Pero es verdad que eran auténticos atletas. Y también es verdad que hay enfermedades que hoy son crónicas y que son una epidemia, como la diabetes, la obesidad, el cáncer, que en aquel momento no es que no existieran. Claro que existían, pero eran prácticamente desconocidas. Prácticamente desconocidas. Y hoy son epidemia. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y yo creo, y es una opinión, creo que la causa principal es una muy mala alimentación. Es decir, eres partidario de esa teoría, ¿no? Que dicen que hay dos cerebros en el cuerpo. Sí. El cerebro que tenemos aquí y luego el que tenemos en el estómago. Totalmente. El segundo cerebro. Entonces, si cuidamos nuestra alimentación, cuidamos nuestro sistema digestivo, también pensaremos con más lucidez, con más claridad. Sí, y es una de las cosas que me pasó. Yo leía libros de doctores que decían que cuando dejabas de comer carbohidrato y cereal tendría más claridad mental. Yo me reía porque pensaba, ¿qué es eso de la claridad mental? Ya la tengo, ¿no? Pues fíjate qué sorpresa la mía. Cuando dejé de hacerlo, noté una sensación de frescor en la mente, de agudeza, de transparencia, de claridad, de bienestar, que no había tenido en mi vida. Y eso lo conseguiste dejando de comer cereal, dejando de comer azúcar, por ejemplo. Sí, lácteos. ¿Qué más? Lácteos. Lácteos también y de pasada ya por meter en el saco, pues las legumbres. ¿Las legumbres? Sí, también. Las lentejas de toda la vida. Eso no me lo quites. Muy buenas, sí, lo sé, lo sé. Todo eso está muy bueno. Está muy bueno un pastel, está muy bueno una buena paella. Todo eso está buenísimo. Yo me apunto a todo eso. Pero hay que pensar en el precio que pagamos, ¿no? Entonces, eso nos engorda, nos puede crear problemas de salud como diabetes, nos puede crear esa neblina mental. Pero, por ejemplo, en el caso de las lentejas. A la que nos hemos acostumbrado. Las lentejas tienen hierro, que es básico en una buena dieta. A ver, todo tiene de todo. Sí. Sí, todo tiene nutrientes. La cuestión es qué precio pagas tú por esos nutrientes, ¿sabes? O sea, todo tiene un pro y todo tiene un contra. Yo no digo que sean malos. No me atreveré a decir que hay un alimento que sea malo. Pero te diré que quizás es mejor no tomarlo, porque los nutrientes que consigues ahí los puedes conseguir en otro lado sin pagar peaje. Si te digo ya que las lentejas hay que ponerle chorizo, ya te levantas y te vas, ¿no? Directamente. Bueno, a mí también me gusta el chorizo, pero también es verdad que hay chorizos y chorizos, ¿eh? No estoy hablando con segundas, ¿no? Hay chorizos que tienen conservantes y colorantes y los hay que no. Entonces, elige bien. Si te vas a tomar un chorizo, elige bien el chorizo y te vas a tomar. Veo por dónde vas. Estás proponiendo alimentación lo más natural posible. Sí, comida real. Lo menos procesada posible. Sí, comida real, sí. Sí, porque voy a dar una metáfora para que la gente que nos ve y nos escucha entienda la idea. O sea, cuando entramos en un supermercado, la mayoría de los alimentos son cosas, fíjate lo que estoy diciendo, es cosas. Yo no me atrevo a decir que sea alimento, porque como la mayoría tienen más de cinco componentes, probablemente ya no sea alimento, ya es una cosa. Y esa cosa está muerta y está envuelta en un envoltorio a la que llamaremos ataúd. Y ahora la pregunta es, ¿a quién le apetece comerse una cosa muerta dentro de un ataúd? Vamos a pensar un poco en eso. Vamos a pensar en eso porque igual nos pensamos que porque allí fuera en el envoltorio nos ponen sin no sé qué o porque es natural o, ¿sabes? Es todo marketing, no es comida real. Pues es que si nos fijamos y leemos la etiqueta de cualquier envasado, claro, todo producto, el otro día lo vi, ¿no? El caso del jamón serrano, jamón serrano con azúcar. O sea, utilizan el azúcar como conservante para el jamón serrano. Bueno, yo, sí, conservante, conservante no lo sé, pero yo diré por qué lo ponen. ¿Por qué lo ponen? Sí, te lo digo rápido. Mira, el azúcar y el cereal también es adictivo. Entonces la industria lo sabe. La industria sabe muchas cosas. Entonces sabe que si ponen productos adictivos en todos los productos, porque el azúcar te lo van a poner en todos los lados, van a hacer que tú seas adicto de ese producto y lo compres muchas más veces. Y no solamente lo compres más veces, sino que lo consumas más. Consumes más y de una forma regular porque eres un yonki. Eres adicto a ese producto, en concreto el azúcar, ¿no? Los cereales también son muy adictivos. El cereal es totalmente adictivo. Entonces, bueno, al final ya no mandas tú, manda tu cuerpo que necesita una nueva dosis de reposición y así estamos. Pero entonces, por ejemplo, Ramón, cuéntame una dieta que hagas tú, una dieta o alimentación que haces tú de manera regular. Te levantas por la mañana, ¿qué desayunas? Siempre, cada día, dos huevos, cada día. Dos huevos. Biológicos, cada día. ¿Fritos? Yo los hago revueltos. Revueltos. Pero fíjate tú que también se ha demonizado el huevo, el cual es un alimento súper completo. Es el más completo. Es el más completo y además es súper bueno para la salud. Olvídate de la fantasía del colesterol. Todo eso del colesterol es una película que nos han vendido para que la gente luego se coloque las estatinas, que es el medicamento que rebaja el colesterol. O compren más Danacol. Exactamente. Es un absurdo. Todo eso ni baja el colesterol ni hay ninguna razón para bajarlo. Según lo que yo sé. Dos huevos revueltos por la mañana. Dos huevos revueltos con una manzana y unas vallas de esas rojas. ¿Las vallas de goji? ¿Las vallas de goji tibetanas? No, no. De las frutas, los frutos rojos. Frutos rojos. Y ya está. Con eso tienes un antioxidante, tienes un poquito de carbohidrato con la manzana y después pues tienes un montón de grasa de gran calidad saciante que es un par de huevos. ¿A media mañana? Pues unas nueces de macadamia que son uno de los mejores frutos secos que hay. Es una grasa de altísima calidad y es hiper saciante. Tú te tomas seis nueces de macadamia y no necesitas tomar nada más y aguantas hasta las tres del mediodía para comer. ¿No has mencionado el café típico de todas las maneras? Sí, el café lo recomiendo. ¿Café? Un café o dos. Este es uno de los antioxidantes más potentes que hay. Se ha investigado, hay muchos pros y contras, ¿no? Pero si miras todos los análisis y estudios que se han hecho, ganan por goleada los que recomiendan un par de tazas de café al día. Es uno de los polifenoles y antioxidantes más potentes que hay. Todo el día entrevistamos aquí en el programa a la doctora Odile Fernández, que es también una aminencia en nutrición, y nos decía eso, que el café es de lo mejor que hay. Es de lo mejor, sí. El problema es que la gente se lo toma con azúcar. O sea, el problema del café es el azúcar, pero el café por sí es una bebida, es una infusión muy saludable. Muy saludable. Y eso lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, ¿el café de Nespresso? Bueno, hay cafés y cafés. ¿El café de cápsula? Hay cafés biológicos, hay cafés de mejor calidad, entonces ahí ya entra cada uno lo que se pueda permitir, claro. Bien, de acuerdo, tenemos más o menos la mañana, llega el mediodía, tenemos un poquito de hambre. ¿Qué hacemos para comer? Para comer un poco de proteína, ya sea, por ejemplo, un salmón salvaje, si puede ser salvaje, mejor que piscifactoría. Los venden, los encuentras en algunos… ¿En el supermercado venden salmones salvajes? Sí, 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 de Alaska. Vale, entonces, un poco de proteína, porque ese es el acompañamiento y un gran plato de verdura. O sea, el plato es de verdura y el acompañamiento es la proteína, que puede ser un día pescado, un día carne, un día pescado, un día carne. Entonces, yo siempre alterno entre pollo y salmón, pollo y salmón. ¿No prescindes de la carne? No, es que no hay que prescindir. ¿No hay que prescindir de la carne? No hay que prescindir, no. Pues aquí en el programa tenemos esta productora, Eva Caballero. Sí. Ella es vegana. Sí, lo sé, veganas y vegetarianos. Pero dice que desde que hizo el cambio de dieta se siente cada día mejor. Bueno, y hay gente que ha hecho el viaje de ida y vuelta. Por ejemplo, yo. Yo también viví algunos años en vegetariano e hice el viaje de vuelta. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un código genético y nosotros somos omnívoros. ¿Qué quiere decir omnívoro? Quiere decir que podemos comer plantas y animales. Depende de lo que haya y del hambre que tengamos. Nuestro cuerpo está diseñado para comer de todo. Para comer de todo. Entonces, en una hambruna el cuerpo puede comer lo que tenga. Si encuentra hierbas, comerá hierbas. Si se encuentra animales, se comerá un animal, lo que tenga. Estamos diseñados para sobrevivir con ambos. Entonces, hacer algo contrario a nuestra naturaleza es como castigarnos. Hay una cantidad de aminoácidos que el único lado en el que puedes conseguirlos es en la carne. Carne de buena calidad. Carne de buena calidad. Siempre de animal que ha pastado. Roja, blanca. Blanca y de animal que ha pastado en libertad y que no le han inoculado antibióticos y otros. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque a veces te ponen la etiqueta y tienes que confiar que eso sea cierto. Sí, tienes que confiar y hay granjas que te pueden suministrar de tu confianza y también hay tiendas que te pueden suministrar carne de buena calidad. O sea, un pollo que, por ejemplo, una gallina, ¿no? Que pasta en libertad. Y se nota. Que escuche música clásica, que le haga un masajito. Bueno, tampoco hace falta tanto. Ah, bueno. Pero vamos. Cuanto más contenta mejor, ¿no? Carne feliz. Carne feliz. De acuerdo. Eso para comer. Es un plato de salmón con la verdura. Sí, yo siempre tomo eso y una sopa. Porque es una costumbre muy japonesa. Sí, hay una costumbre japonesa que es un plato, el que sea, y una sopa cada día. Un plato y una sopa. Entonces, yo siempre me tomo una sopa para comer y para cenar. Y si puede ser, yo le recomiendo a la gente algo que toman nuestras abuelas, que es el caldo de huesos. Que es una auténtica bomba para la salud. Es buenísima para la salud. Te va a hacer tener esos 40 o los 60. Pues yo ya estoy tomando nota, ¿eh? Sí. Y la gente en el chat también de Facebook y YouTube están tomando nota y siguiendo la conversación con mucho interés. Y con muchas preguntas que luego os trasladaremos, ¿eh? Sí. Pero, Alex, yo quiero decirte una cosa. Yo no soy un experto ni pretendo serlo. Yo hice este libro como una... De lo que a ti te funciona. Sí. Pero es una promesa. Porque, mira, yo en un día de desesperación, cuando me dolía tanto la cabeza, le dije, señor Dios mío, si tú me libras de esto, me dices cómo librarme. Yo hago un libro y lo explico a todo el mundo. Y esta es la promesa cumplida. Yo he hecho este libro simplemente para aquel que tenga migrañas y para aquel que quiera tener una vida más sana y más longeva y más funcional. Dicho esto, yo ni me dedico a esto, ni pretendo dar consejo a nadie, ni paso consulta. No es lo mío esto. Yo me digo otra cosa. Ya. Pero, bueno, a partir de tu propia experiencia, muchas personas pueden mejorar su alimentación. Porque yo me siento engañado. Me siento engañado por la industria alimentaria. Me siento engañado por la educación que me han dado acerca de la alimentación que había que tomar. Y me siento engañado también por los tratamientos médicos que he seguido, que han sido de, mata el síntoma, tómate la pastillita, y mañana estarás mejor. No, esa no es la solución. Pero a veces si no tienes otra. Sí que tenemos otra. Porque es la solución urgente. Me duele la cabeza, me tengo que quitar esto de ver como sea, me tomo la pastilla. Pero es que al final el ser humano piensa que los demás le tienen que decir qué tiene que hacer o cómo tiene que vivir su vida. Necesitamos un pastor. Lo que quiero decir, exacto, yo lo que quiero decir a los lectores es, no aceptes ningún diagnóstico como definitivo, busca caminos, yo no sé cuáles son, pero tú tendrás que encontrarlos. Y yo te diría una cosa, tu cuerpo está diseñado para ser saludable y para vivir funcionalmente muchos años. Si le das lo que tu cuerpo quiere, tu cuerpo te hará vivir bien mucho tiempo. Ese es el mensaje que quiero transmitir. He dicho esto y yo no sé qué tiene que hacer cada uno. Pero entonces hay que aprender a escuchar al cuerpo para saber qué es lo que quiere. Eso es. Porque es como todo. Habrá personas que el té verde le sienta muy bien y habrá personas que no le sentará tan bien. Habrá personas que el café les dará una sensación de placer, pero no solo eso, sino de vitalidad, de energía, que quizá otras personas no. No. Es decir, cada cuerpo es un mundo. Claro, ¿cómo podemos empezar ya a aprender? Y lo digo para personas porque es como todo. Uno se interesa por la salud, sobre todo cuando se va haciendo mayor. Cuando tienes 30 años, pasas bastante de la salud y de estas cosas. Esa parte de los 40 o los 50 que ya empiezan los primeros achaques que empiezas a preocuparte más. A veces ya es tarde. Y ya llegas tarde. Claro, para no llegar tarde o para las personas que están ahí en el límite, ¿cómo se les puede decir que ahora de repente cambien sus hábitos un día para el otro? Porque es una cuestión mental también. No es tan fácil. Yo lo digo por mi madre, por ejemplo. Sí, sí, no es fácil. No estoy ahí, no hay manera. No es fácil y tampoco podemos hacer que los demás hagan lo que no quieran hacer. Pero que cada uno se tiene que preguntar a sí mismo qué le va a dar a su cuerpo. Si respeta a su cuerpo dándole lo que le está dando. Y otra cosa más, y esta es muy importante, creo yo. Al final todo esto ya no es para ti ni para ser más guapo ni para vivir más años. Yo creo que eso es para estar funcional más tiempo en el planeta y poder estar al lado de tus hijos. Si la gente no lo quiere hacer por ella, que no lo haga por ella, pero que lo haga por sus hijos. Para no ser una carga por sus hijos y para estar el máximo de tiempo con sus hijos funcionalmente y pudiéndoles apoyar. Yo creo que es la clave, porque esto es lo que hay muchas personas que cuando llegan ya al otoño o al invierno de su vida, se dan cuenta de que ya lo han hecho todo, de que su vida quizá no tiene mucho sentido y por lo tanto tampoco se cuida. Pero voy a dar todos los placeres que puede más y me da igual. Y así reviente. Y así reviente. Lo cual suelta, cada cual haga lo que quiera con su vida. Aquí todos somos libres. Pero quizá debemos pensar en nuestros hijos. Nuestros hijos, en qué mundo les vamos a dejar y para no convertirme yo en una carga tampoco. Y poder disfrutar de la vida con ellos. No pensar tanto en uno mismo, sino pensar más en los demás. Sí, y alguien dice, es que no tengo hijos. Bueno, pero también podemos dar un ejemplo y un testimonio a los demás, a la gente que nos rodea, a nuestros amigos, y enseñarles que se puede vivir una vida saludable. Y además también voy a ser un poco incluso más incisivo. Hagámoslos incluso por la seguridad social. Porque es que si todos tenemos un mal comportamiento con la alimentación, al final vamos a colapsar la sanidad del país. Porque la sanidad del país no va a poder curar a tantas personas enfermas. Así que echémosle una mano en este tema a las seguridades sociales. Pero te había cortado en tu rutina alimentaria, rutina alimenticia que sigues todos los días, comida, de acuerdo, merienda. Otra vez a las nueces de macadamia o otro fruto seco, da igual, hay muchísimos. Frutos secos, pues mira que hay como una campaña en contra de los frutos secos. Bueno, hay algunos... Que no recomiendo, porque es que engordan mucho los frutos secos. Son muy calóricos, entonces hay que reducir la cantidad. Podemos tomarnos un bol entero, ¿no? Y sobre todo no tomar aquellos que están desecados, porque al deshidratarlos sube la cantidad de azúcar, ¿no? Entonces son excesivos, tienen una carga de azúcar de mesado grande. Pero un poco de cada día de fruto seco está muy bien, ¿no? Y seleccionar, hay algunos que son muy alérgenos, ¿no? Como el cacahuete, o sea, hay que desestimarlo de entrada, ¿no? ¿Cuáles serían los mejores? ¿Nueces de macadamia, ya lo has dicho? Sí, las nueces. Y bueno, pues las avellanas también. Y en fin, no sé, las nueces de Brasil. En fin, hay varias. ¿Cena? Cena, todo verde. Todo verde. Sin proteína, todo verde, directamente. Ensalada, fruta y una sopa. Fruta. Es otro tema controvertible de la fruta, ¿eh? Sí. Aquí decían, por ejemplo, el exceso de fruta te hace el hígado graso. Bueno, la fruta, no tenemos que olvidarnos que la fruta es una golosina natural. Golosina quiere decir que tiene mucha fructosa, que también es azúcar, ¿no? Entonces, hay que tomar frutas que no sean muy altas en azúcar, que las hay que no son tan altas, y de una forma comedida. Tomarte dos, tres piezas al día de fruta está bien, ¿eh? Pero siempre que sean peras, manzanas, las vallas que decíamos antes, los frutos rojos, fincosas, plátanos, intentar que no sean excesivamente dulces ni en gran cantidad. Y siempre enteras, nunca en jugo. Eso del jugo de naranja es un error gravísimo, porque te estás tomando todo el azúcar y estás desestimando toda la fibra. Es un error eso, nada de zumos. Dice, por ejemplo, Mónica Caruso, entonces, lo más sano es vivir del prana, ¿no? De la energía del sol. Bueno, el que pueda. El que pueda, los haya, y comer los de prana. Si sabes y puedes. Porque ahora, inclusive, hasta de la leche dicen que como veneno para el organismo, sean felices y coman de todo, gente. Bueno, sí. ¿Qué le decimos a Mónica? Mira, yo soy feliz cuando me levanto con ganas de levantarme, con energía a tope, con una mente súper clara. En fin, en ese momento yo soy feliz. Yo soy feliz cuando respeto a mi cuerpo y noto que le doy cosas que a mi cuerpo le hacen feliz. Y entonces yo estoy feliz, ¿sabes? ¿Cómo saber que el cuerpo está feliz? Usted se nota enseguida. Sí, es que es automático. El cuerpo, en horas, te pasa factura o se pone muy feliz. Es muy agradecido. Sí, mira, una cosa que a mí nunca me había pasado, porque yo ahora estoy viviendo una segunda vida, una segunda oportunidad. Yo nunca en mi vida me había encontrado como ahora. Nunca. Ni cuando tenía 20 años, ni 30, ni 40. Nunca. Es el momento de mi vida. Estás en tu mejor época. Totalmente. O sea, tengo una cantidad de energía y de claridad mental y de salud que nunca en mi vida había tomado. Y hay una cosa que no me había ocurrido nunca en mi vida. Y es que a veces estoy conduciendo o andando, haciendo cualquier cosa y me paro de lo que estoy haciendo porque me llama la atención lo bien que me encuentro. Esto no me había ocurrido nunca. O sea, te tienes que encontrar muy bien para que digas, ¿te das cuenta de lo bien que me estoy encontrando en este momento? Para mí esto es felicidad. Cuerpo feliz, mente feliz, espíritu feliz y espíritu feliz. Estamos con Raimond Samso, que ha venido a presentarnos su último libro. Cumplir 40 a los 60, sano, joven y libre de dolor de cabeza. Descalzo. ¿Por qué descalzo en la foto? No lo sé. Salió un poco así, ¿no? Salió de una forma natural y me apeteció mostrarlo de una forma muy natural, muy de ir por casa. Nada pretenciosa. Y esta foto no tiene nada, nada de Photoshop. Nada. Cero. Es cierto. No quería ningún filtro de luz. Veréis que es él, ¿eh? Sí, no hay ningún filtro de luz. Nada. No quería ningún retoque. Y me apetecía sacarme los zapatos por eso, por dar un toque de familiaridad. Hay gente que dice que una buena manera también de recuperar la salud es caminar descalzo por la playa, la naturaleza. Hay que hacerlo cada día. Hay que hacerlo cada día, sí. Porque el cuerpo necesita hacer esa descarga en el suelo y también funcionalmente todos los músculos que están relacionados necesitan hacer el ejercicio de andar sin zapatos. Déjame que dé también algún toque de belleza. Yo sé que a las mujeres que están aquí les interesa mucho. Y a los hombres supongo que también. A mí sí. Ellos son muy presumidos. A mí sí. Sí. Mira, una cosa que podemos utilizar muy barata, muy barata, cada día y que nos va a ayudar a tener un pelo precioso, nos va a ayudar a tener una piel preciosa y se va a llevar unas cuantas arrugas. Es el aceite de coco. Utiliza el aceite de coco como un cosmético. Te lo pones por la mañana, te lo dejas media hora. Si puedes, en el cuerpo también. Y eso te va a hidratar y va a desinfectar y te va a alisar la piel y te va a dar un aspecto lustroso, brillante y joven. Así que el aceite de coco, que es baratísimo. Aceite de coco. Mucho más barato que cualquier cosmético. Hablas en tu libro de los tres superalimentos. Bueno, por decir tres, pero es que en realidad hay tantos. ¿Cuáles son? Hablo del caldo de huesos. ¿El caldo de huesos? Sí, y el té macha y el coco. Pero podríamos añadir más. La naturaleza es muy generosa en supernutrientes, muy generosa. Yo señalo a estos porque son realmente muy potentes. Antes hablabas del té, el té macha es el paradigma de los tés verdes, es el más potente que hay. Entonces lo recomiendo también. ¿Qué tenemos en un argentino que nos preguntaba por el mate? Bueno, yo nunca he sido de tomar mate, pero no sé, ni lo he tomado ni lo he estudiado. Pero en cualquier caso sé que le debe sentar muy bien a sus compatriotas, así que adelante con él. Yo estoy preguntando porque tenemos argentinos también en el público. ¿Chileno? Ay, perdona. Ya te había cambiado la nacionalidad, pero ahí también se toma mate o no en Chile. ¿Qué se toma? Yo casualmente vivía en Argentina cinco años, entonces... ¿Hola? Sí. Para mí el mate fue espectacular. Para el tema digestivo funciona muy bien. Y para el tema energético también te mantiene, a mi parecer, y según mi experiencia, más despierto que el café. Muy bien. Gracias. Bueno, va a entrar ahora aquí en el plató nuestra productora flamante, productora Eva Caballero. Eva. Hola, buenas tardes. Gracias, un placer estar aquí con vosotros. Eva es, ya sabéis, la voz del público. Es la voz, es la persona que traslada vuestras preguntas y consultas a nuestros invitados. Que la verdad es que está gustando muchísimo la entrevista con Raimond Samsó. Dicen, a mí se lo traes más veces al programa. Bueno, yo si el quisiera cada semana. No tendría ningún problema. Volveré. ¿Qué dicen las redes? Pues, mírala, hay muchísimas preguntas y comentarios. Y la primera pregunta que aparece es de Lucrecia, desde España. Y dice que si debería cambiar el mate por el café. Qué pregunta, ¿no? Lo sé. Yo le diría a ella que pruebe una temporada y que se escuche, que se observe, que mire cómo se siente. Y ella verá si duerme mejor o duerme peor. Ella verá si tiene más claridad mental o tiene menos. Ella verá si, en fin, notará todo. Por lo tanto, yo le diría que lo pruebe. Y al final es lo mejor que podemos hacer, probar las cosas. El cuerpo no miente y, además, nos da respuesta inmediata casi. A ver, cuando... Otra pregunta de Samuel. Cuando uno está acostumbrado a comer comidas procesadas, quitarlos de tu hábito de manera rápida puede ser malo. ¿Por qué? No. Al final lo que era el cuerpo es tener una reacción más rápida y más intensa. Y probablemente es posible que le parezca que se encuentra peor durante unos días, pero lo que está haciendo el cuerpo es, de alguna forma, responder de una forma muy agresiva a ese cambio tan agresivo, ¿no? Con lo cual es posible que al principio, pues, tenga, pues, yo qué sé, jaquecas o alguna sensación de cansancio. Pero es que el cuerpo está haciendo como un detox, ¿no? Lo notará mucho. ¿Eso ocurre con el café? Sí. Bueno, pasa con todo. Yo soy adicta al café y cuando lo he dejado me ha dado unos dolores de cabeza los tres, cuatro primeros días. Claro. Súper fuertes. Lógico. También es muy adictivo el café. Sí. Pues yo conozco una amiga... Entonces hay un síndrome de abstinencia. Conozco una amiga que el café precisamente le quitó el dolor de cabeza. Tenía migrañas. Hace las dos cosas. Sí. Hace exactamente las dos cosas. Un exceso te puede dar migraña y si tienes migraña, tomarte una tacita te lo puede quitar en minutos. Yo lo he probado muchas veces. Luego Ramón también nos dice, hace un comentario y dice que si eres feliz, mente y espíritu, la consecuencia es la claridad mental de quererse. Con lo cual también comer bien influye. Pero no solo comer bien. Entonces dice que lo que explicabas de comer bien, que no se consigue... No, ya lo he dicho que es una suma de muchas cosas. La alimentación es muy importante, pero también he dicho que la paz interior es muy importante. Y hay otras cosas que no hemos mencionado aquí que también son muy importantes. Como es un ejercicio sensato, esto es muy importante. El cuerpo está diseñado para moverse, no para estar sentado todo el día. Luego también el descanso y el control del estrés. Si tenemos un control del estrés, descansamos bien, hacemos ejercicio y comemos bien, además de cultivar nuestras áreas interiores y espirituales, lo tenemos todo de nuestro lado. Cuando dices, Raimón, descansar, ¿cuántas horas al día es recomendable dormir? Sí, este es un tema muy interesante y hay mucho debate, pero depende también de la edad. Según la edad hay que dormir más horas o menos, pero para un adulto habría que dormir un mínimo de siete horas. Menos de siete horas no es recomendable. ¿Menos de siete horas? No lo es, no lo es. Ya sé que hay gente que me dirá, no, yo estoy bien con cuatro horas, sí, tú sí, pero estás sobrecargando tus sistemas. Piensa que el cuerpo necesita repararse y se repara cuando duerme. Entonces tenemos que darle ese descanso al cuerpo. Tendré que hacerte caso porque yo duermo cinco, de una media de cinco horas. Es poco, es poco. Yo tengo que dormir mínimo siete. Si no duermo siete, no estoy bien. No eres persona. No. Aunque seamos una persona mayor, que la gente mayor ya duerme menos, siete horas es lo adecuado. Y también cómo se duermen esas siete horas. ¿Cómo se duerme? O sea, no es lo mismo acostarte a las doce y dormir siete horas que acostarte a las diez y dormir siete horas. Es más importante acostarte pronto que no tarde. Acostarse a las diez. ¿Tú te acuestas a las diez? Sí, claro, por supuesto, cada día. ¿Y te levantas a las cinco? A las seis. A las cinco o a las seis. ¿Cinco o a las seis? Cada día. Cada día. Sea domingo o sea un día laborable. Sea vacaciones o no lo sea. La regularidad es otro tema importante. El cuerpo necesita prepararse para dormir y necesita saber que va a ir a dormir. Entonces, hacer cambios de horario no le sienta nada bien. Con lo cual, la regularidad es importante. Acostarse pronto, nos lo dice la yurveda, es importante, siguiendo los ritmos solares. Y dormir lo suficiente es importante. Lejos de aparatos, habiendo hecho una pequeña dieta de aparatos y pantallas antes de ir a dormir. La luz azul es muy tóxica para nosotros. Hay una serie de cosas que tenemos que respetar para descansar bien. Y prepararse para ir a dormir. ¿Quiere decir eso, por ejemplo? Prepararse para ir a dormir. No pones a trabajar a última hora, que siempre estamos ahí apurando el tiempo. No hacer deporte unas horas antes de irte a dormir. No ver películas ni noticias ni cosas que te excitan la mente antes de ir a dormir, etc. ¿Y cómo lo haces tú para no excitar la mente? Bueno, pues no poniendo noticias en la televisión ni viendo películas violentas o las que hay tensión, ¿sabes? Bueno, es muy fácil todo eso. Si al final son temas de hábitos... Hábitos. Sí, y al final... Es fácil y difícil. Cambiar un hábito... Bueno, yo... Quiere una gran disciplina, Raimón, ¿eh? No es tan fácil. Yo siempre digo cuánto te quieres. Si te quieres mucho, cualquier hábito no te cuesta. No te cuesta porque al final estás invirtiendo en ti, ¿no? Y algo más, no solo inviertes en ti. Estás invirtiendo también en los tuyos. Yo creo que si tenemos una familia, tenemos que ser responsables. Tenemos que estar con ellos el máximo de tiempo y en las mejores condiciones. Esa es nuestra responsabilidad. Ser padre te cambió la vida, ¿eh? Totalmente. Yo le digo a la gente que se ponga un niño o una niña en su vida porque le va a cambiar. Yo tengo un niño de siete años ahora mismo. Entonces, claro, un niño de siete años que pesa 22 kilos me exige que lo pueda manejar así, tal cual estoy haciendo ahora. Entonces, él quiere que haga esto. Yo lo subo, lo bajo, lo lanzo, lo tiro. ¿Tú sabes lo que es hacer con 22 kilos hacer esto cada día con 60? Pues tienes que estar preparado. Con lo cual yo cada mañana cuando me levanto a las cinco o a las seis estoy haciendo kettlebells, que son pesas rusas. ¿Pesas rusas? Pesas rusas, que es una de las pesas más sanas que hay porque desequilibran el cuerpo y eso hace que todos los músculos tengan que trabajar a la vez. Esas pesas que son simétricas no son muy... ¿Cómo se llaman? Ketalbells. Ketalbells. Sí, pesas rusas. Pesas rusas. Son fantásticas. Eva, ¿qué más preguntas? Aitorondo nos pregunta por los probióticos. Son importantes. Yo tomo los probióticos por tandas, no cada día todo el año, pero por tandas dentro del año sí que hago unas semanas. Descanso, vuelvo a hacer otras semanas, descanso. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, la salud intestinal es la salud de todo el organismo. Yo creo que el 80% de las enfermedades empiezan en el intestino delgado. Si tenemos una microbiota cuidada y sana, podemos llevar una vida sana porque todo empieza en... Yo creo que todo empieza en el intestino. Sí, cualquier cosa te la notas enseguida en la digestión. Sí. Hay un tema siempre polémico cuando nos habla de la alimentación que es el agua. Sí. ¿Cuánta agua tengo que beber al día? Lo mínimo son dos litros. ¿Cuánta más agua bebas, mejor? No, esto es un mito. No hay que excederse con el agua. Y piensa que aquí en Occidente nadie se muere de sed. O sea, pero sí algunos se han muerto por exceso de beber. Hay gente que ha muerto por exceso de beber. O sea, puede ser un problema incluso. Eso de los ocho vasos diarios es un mito. Hay que beber siempre que tú tengas sed y te acabas tomando, pues no sé, tres o cuatro vasos grandes al día, pues seguro. Luego en la fruta y en la verdura hay agua, en las ensaladas hay agua, en las sopas hay agua. Es decir, que al final acabas tomando bastante agua, ¿no? Las infusiones, ¿no? También. Las infusiones también tienen agua, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que ponerse ni un mínimo ni un máximo. Simplemente, pues levanta y toma agua porque llevas toda la noche sin beber y ves bebiendo de una forma regular, pero no obsesionándonos. Eso de ir todo el día con la botellita de plástico es absurdo. No tiene ni pies ni cabeza. Hay que beber si tienes sed, yo creo, principalmente. El hombre paleolítico no iba con una botellita de agua y no le pasaba nada. Hay más preguntas. Hay gente que nos pregunta el título del libro si es cumplir 40 a los 60. Samuel nos dice que si a alguien le cuesta dormir, ¿qué le recomiendas? Bueno, tendría que ver qué es lo que, qué ritmo de vida lleva, ¿no? Si es que hace deporte o qué cosas hace antes o si va a dormir habiendo comido hace poco, etcétera, ¿no? Pero si tiene algún problema con el sueño, yo estoy convencido que con cambios en la alimentación y en hábitos se puede arreglar. Yo no me dedico a esto ni me atrevo a decirle qué cosas tiene que hacer, pero yo de él examinaría qué es lo que como, porque influye, y también qué hábitos tengo. Y cambiando todo se puede dormir bien, porque al final el cuerpo siempre somatiza. O sea, el cuerpo no está en contra de nosotros, el cuerpo no dice ahora no voy a dormir para fastidiarte, no. El cuerpo hace todo lo que puede y cuando no puede más, entonces somatiza y el insomnio es una de las formas o una de las salidas que tiene, ¿no? Si está haciendo eso el cuerpo es porque nosotros le estamos dando guerra en otro lado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que hayas comido, que hayas cenado y te acuestes? Tienes que haber hecho la digestión. Dos horas. Un par de horas tranquilamente. Hay otra pregunta de Maite que nos dice remedios para el hipotiroidismo. ¿Cuáles serían? No soy especialista en esto, pero sí que hay muchos autores que hablan de la tiroides, de los dos problemas, de la hipo y la hiper. Entonces, eso es un desajuste que se produce y probablemente tomando una serie de complementos, yo ahora no voy a dar recomendaciones, pero tomando suplementos y yendo a un médico de medicina funcional le van a arreglar eso casi seguro. O sea, por no decir seguro. En la medicina funcional va a las causas y con algunos ajustes y algunos suplementos va a poder arreglar eso. Raimón, hay una circunstancia, bueno, problema, circunstancia, como se le quiera llamar, que es básica en todo esto, que es la motivación. Que es aquello que te motiva. Si estás en conexión con tu pasión, con tu misión de vida, porque muchas veces el único placer que a uno le queda en esta vida, después de estar tantas horas trabajando, volviendo a casa, es la gran cena, el homenaje que me voy a dar por anoche. Entonces, claro, si de repente nos quitamos ya ese placer, ¿dónde está la emoción en mi vida si no me puedo emocionar ante un plato de comida? Claro, ¿qué le podemos decir a esas personas, entre las que yo me incluyo a veces, porque es verdad, yo a veces llega el viernes por la noche y quiero mi pan con mi jamón serrano y con mi botellita de vino? Porque llega el viernes por la noche y me quiero dar un homenaje porque me lo he ganado, porque yo disfruto con la comida, para mí es un placer. Pero claro, si de repente veo que me tengo que quitar esto, lo otro, ¿dónde entonces encuentro el placer o la motivación para ese cambio? Tú has dicho algo muy poderoso, ¿no? Pensar en mi hijo. El día de mañana para no ser una carga por él, para él mantenerme bien, sano, pero a veces con eso no es suficiente. Hay que buscar más motivaciones. ¿Cómo encontrar la motivación para transformar los hábitos? Que es lo que nos propone este libro, transformar hábitos. Sí, bueno, todo al final se reduce a la pregunta de cuánto tiempo quieres vivir y en qué condiciones quieres vivir. Entonces, si te da igual vivir en cualquier condición y te da igual irte hoy o mañana del planeta, pues bueno, pues adelante, ¿no? Al final esto es una elección muy personal, ¿no? Yo sé que cuando se toca la comida la gente se pone nerviosa porque es un tema muy personal y a mí que no me toquen el chocolate, que no me toquen el vino, la cerveza, etcétera, ¿no? Bueno, yo no toco nada, nada, primero porque no me dedico a esto, pero al final tienes que elegir, no puedes tener todo. Y hay una cosa a la que yo no me dedico, pero sí sé que mucha gente se dedica, que es la comida es un tema muy emocional, ¿no? Entonces, esta terapia te puede salir cara. Yo probaría otra, probaría otra terapia, no sé si es el deporte o tener, pues no sé, ¿eh? Porque al final si uno tiene que darse gustos a costa de uno mismo, pues no sé si estamos haciendo hambre para hoy o comer para hoy y hambre para mañana, ¿no? La comida emocional nos dice mucho de nosotros, ¿eh? Es decir, quizá pues no tenemos el trabajo que queremos, nuestra vida no es satisfactoria, no estamos a nivel pareja bien, familiar, no sé qué. Entonces, yo resolvería todo lo demás, ¿para qué? Para no necesitar la comida como compensación, ¿entiendes la cosa? O sea, ir a llenar una carencia. Claro, es una terapia que te puede salir muy cara, ¿no? Entonces, yo lo que trataría es de arreglar todo lo demás. Yo en mi caso, como tengo una vida súper feliz y muy completa en todo, pues a mí privarme de ciertas cosas para mí no es un problema, porque tengo tanto en mi vida de lo que me alegrarme. Por cierto, de lo que has mencionado antes del vino, del jamón y del pan, fíjate, solo quitando el pan y quitándote con el jamón y el vino, perfecto. O sea, sí, solo hay que hacer un pequeño ajuste, quita el pan y quédate con el otro, que es buenísimo. El vino lo podemos incluir. Claro, y el jamón curado también. El vino tinto, sobre todo, ¿no? Dicen que es el licor más sano que hay, más saludable. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿En qué proporción? En la que mande la prudencia, ¿eh? Tú sabes eso, en un par de copas. Buena respuesta. Un par de copas está bien, ¿eh? Eva, ¿tenemos más preguntas? ¿Alguna que podamos mencionar? Sí, Adrián nos preguntaba cómo puede cambiar un mal hábito. Con un buen hábito. Al final, busca un hábito en el que subirte y en el que te aleje de ese mal hábito. Todo hábito tiene un contrahábito. Entonces, busca el contrahábito de ese mal hábito y ese contrahábito será un buen hábito, ¿no? Porque es contrario, ¿no? Entonces, al final, es un tema de rutinas. Un poco de disciplina al principio y luego ya es un tema mecánico. Ya lo haces sin esfuerzo, ¿no? Con lo cual, no le demos tanta importancia a los hábitos. Daría tiempo para una pregunta más. Daría tiempo. Sí, Juliet nos dice si tienes algún tip para la fatiga o hay algún alimento que te dé energía para hacer ejercicios. No te saltes la parte importante. ¿Qué ha dicho de Raimond? Ah, que se ve espectacular. Dices, se ve espectacular, Raimond. Sí. Gracias. ¿Qué dice? Me he ido a la pregunta. Sí, para tener más energía. Sí, para evitar la fatiga y tener más energía. Sí, es que cuando cambie de alimentación tendrá más energía de una forma natural, de una forma súper natural. Es decir, cuando quitas los tóxicos, el cuerpo aumenta el metabolismo. Por ejemplo, hay alimentos que suben, que aumentan el metabolismo, como por ejemplo el coco. El coco. El coco sube mucho el metabolismo. Eso quiere decir que pone a la máquina a toda pastilla. Y eso es muy bueno porque te da mucha energía. ¿Crudo? ¿El coco como crudo? Sí, crudo el aceite. El aceite de coco se puede tomar un par de cucharadas al día, como si fuera un jarabe. Eso es buenísimo. Y también, pues, cocinar con él, que es uno de los mejores aceites para cocinar, porque tiene un punto de humo muy alto. Y el aceite de oliva virgen extra. También. Ese es buenísimo. Ese es crudo. Ese nunca ha cocinado. Ese es siempre crudo. Crudo es buenísimo. Pero cocinado ya no, porque se cocina mucho. Raymond Samso, gracias por estar hoy en Pandorona de Tiempo para Más. Sabes que ha sido apasionante, como siempre que viene. Y os recomiendo la lectura de este libro para cumplir 40 años.